Es la edición limitada de Star Wars para el front Incluye un control, está muy bonito Y la consola con Darth Vader Vamos a darle vuelta a la caja Aquí dice que incluye Incluye cables Incluye la consola, el control y la edición deluxe Y Star Wars por atrás Enseñan partes del juego Darth Vader Es un juego que a mi no me gustó Muy incompleto, si van a crear juegos No incompletos, con tres putos mapas Voy a la abrir con las tijeras de estilista mágicas Para que no se haga un pedote Pero esta parte de adentro no la abierto Vamos a ver como la saco con una mano Vamos a usar fuerza Y aquí está la caja Es blanca No tiene ningún detalle Voy a estar más Código de barras Y ya A ver dónde se abre Se abre Creo que está al revés Si, está más al revés Vamos a ir sacando cosas Esto que es Control Pero al último Tenemos Cable de corriente Normal Estas entraditas Que raro que el Play 4 no se la pinche fuente Sota El Xbox Este es cable micro USB Y USB Para el control Control para cargar el control Cable HDMI Ya no hay componentes Ya todo es por HDMI Así que si tienes un zarrate Mándalo a la verga ya Que más hay aquí A ver Y el audífono Para que puedas hablar Mientras juegas en línea Se ve Simple son Ni lo voy a ocupar Después vamos a abrir esto Y Uy no mames Está muy chiquita Está Está más chiquita De lo que yo creía Que iba a estar Manuales Y a rápida De Play Esto no es rápido No mames Son 50 páginas El juego Star Wars Battlefront Edición deluxe Que incluye Este Esto Son DLC Las granadas No se que Mapas extra Que creo que ya los van a dar gratis Así que este juego No tiene mucho chiste Bueno la edición Pero Ni lo voy a ocupar No me gusta Me gusta Vale Pero no No este juego Vamos a quitar esto Vamos viendo Como es la consola Ya moví las cajas Para que no me estorbaran Estaba estorbando todo Vamos a quitar el cartón Protección Para que No se No se maltrate La consola Aquí Aquí Y aquí está Dark Raider Dark Raider Cholo Tiene su cadena De Cholo Y es igual Este Negro piano Brilloso Y parece que es Vinil Esta madre Si es Vinil Ese es el pedo De estas ediciones Especiales Que aparte de que El vinil Es muy delicado La parte De glossy Brillosa Esta Este igual Es bien delicado Por cualquier Cositas A raya Pero esta Tiene un grabado Aquí A ver si se ve Star Wars Muchas veces Repetido En toda Esta parte Mira si Para que se vea mejor Creo que aquí Aquí también Bueno En toda esta parte Que rodea A Dark Raider Esta en esta parte No en esta parte No Se ve raro Pero si Todas las ediciones Especiales Están Este O sea No es muy Este Creativo El pedo De Ponerles Este Vinil Pero Bueno Ni a mi me gusta Pero Así son Las ediciones Especiales De hecho Yo creo Que lo puedes Comprar El vinil Y pegárselo Tu Pero Estas pirateando Una edición Especial Además Este tiene Grabado En el plástico Este Grabado No es Este No es Vinil Pues así Te puedes Dar cuenta Si es Este Una Copia De Edición Especial No Este Ah Son botones Creo que Este es De encendido Y este Es para Sacar El disco Y el disco Ya se mete Por aquí Pero No tiene Nada De Star Wars Bueno Aquí no Decision O sea En la parte De adelante No dice No está A ver En los lados Aquí Igual No tiene Nada Creo que Tiene pura Ventilación En esta parte En esta Rejita De aquí Y Esta Bueno Este es Este Como un plateado Metálico Y luego Está padre Me gusta Ese Lo De A ver ¿Qué es Aquí? No sé La entrada HDMI Este Uno De USB El cable De Ethernet Ventilación El cable De corriente El de Audio Óptico Más Ventilación Está raro Eso De la Ventilación Que lo hayan Puesto En la Parte De Atrás Porque Normalmente O sea Si esta es la Parte de Alente La Ventilación Está Acá Atrás Y Acá se conectan Los cables Y si tú Pones la Consola Así Este Acabas Acá Normalmente Está la Pared O No sé El mueble O lo que sea Entonces No tiene El chiste Que Todas Las Ventilaciones Estén De este Lado De Atrás Bueno Vi Que Tiene Al lado Unos Chiquitos Casi No se Bien Pero La Ventilación Más Grande Está Atrás Se me Acerra O sea No No Fluye Este El Aire Así O sea Se puede Sobre Calentar Si Es El pedo Este Está Está Chido Está Padre Sobre Todo Este Grabado Que Tiene Aquí Mis Star Wars Y Este El Darn Mider Igual Está Padre O sea No me gustó Que Tenga Esta Cadenita Pero Está Chido Este Si Se Se ve Elegante Por El Color Este Negro Piano Se ve Y se ve Chido Este Gris Es Como Gris Este Diferentes Tanos De Grises Este Este Más Escuro Este Más Claro Pero Si Combina Con El Negro Está Padre Me Gusto Aparte Es Brillosa Pero El Pero Es Que Esto Se Raya Muy Fácil Esto Se Raya Muy Fácil Vi Que Había Una Versión Est Estándar Que Todo Era Este Mate Y Esa Está Chida Porque No Se Te Raya Pero Pues No Tienes Aquí Lo Obvio Ahora Si Voy A Ver Que Tiene Tiene Dice Que Tiene Tiene La Consola Play 4 Con Un Control 4 Yo Juego Star Wars Deluxe Edición De Lujo Incluye Coupon Star Wars Classics Coupon Benzer 31 Marzo 2019 Cable HDMI Cable De Alimentación Auriculo El Audifono Que Está Ya Lo Vi Aquí A mi No me gustan Estos Pinches Audifonos Se Hacen Bien Incómodos O sea Bueno Me Acómodo Más Con El Chicharito O sea Esto es Para Es Un Micrófono Prácticamente Para Si Se Ocupa Este Pero Bueno Yo No Creo Ocuparlo Que Más Dacía Que Cable OCV Este Bueno El Mini OCV Para El Control Para Cargarlo Material Impreso No Mostrado Debe Ser Este El Manual Yo Creo Ah Pues Así Como Bien Esto De Star Wars Star Wars Así Se Ve Aquí Pero Pues Aquí No Se Ve Tanto O sea El Chiste De Este Es Como Tenerlo Paradito Así Para Que Más O Menos Se Vea Pero Para Esto Necesitas Esto Una Base Como Esta Pero Esta No Esta Incluida En Esta Edición O sea Esta Esta Nada Más Como De Adorno Para Que Ves Como Se Ve Así Está Chida Igual La Portada De De La Caja Control Igual Está Muy Chiquito O No Se Hace Un Chingo Que No Un Control De Play Options Y Share Es Para Grabar Esta Madre Esta Padre Esto Esto No Es Tan Blanco Como Parece Y Aquí Igual Dice Star Wars Así Como Se Ve Este Grabado En Touchpad Así Está Grabado En Esta Parte En Esta Parte De Arriba En Esto Star Wars Y Eso Ya No Es Vinil Eso Si Es Como Grabado A ver Se Ve Esto Es Parte Del Plástico Bueno Hay Más 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 No Se Ve Esto Ya No Es Vinil Esto Ya Es Grabado Como Este Esto No Es Vinil Es Parte Del Plástico Está Está Padre Me Gusto Lo Prendí Este Tengo que acostumbrar Estos Botones Se ve Padre O sea No Tampoco Me gustó Que tenga Tantos Colores Diferentes Se hubiera Bastado Con Con Azul Y O sea Este Blanco No Lo Hubiera Quitado Pero Es Igual Glossy Brilloso Seguro Se dan Puercado Rápido Es Lo Malo De Esta Edición Que Todo Es Brilloso O sea En Las Versiones Normal Del Play 4 Esto Segundo Es Brilloso Esto Es Mate Y Esto Es Lo Brilloso O sea Esta Parte Y En Esta Edición Todo Es Brilloso Entonces Es Un PEDO Porque Se Te Raya Más Y Pinche Rayón O sea Por Cualquier Cosita Porque Respires Ya Se Te Raya Pero Está Chido Me Gusto Que Blanco Pero Esto Está Más Padre Y Es Más Este Difícil Encontrar Creo Que Anda Por Ahí De Los 9000 Pesos Si Lo Consiguen Comprenlo Porque Ya Están Subiendo Las Consolas Un Chingo Con El Dólar Pesos Pesos Gringos Y Eso Sería Todo